A 72 kilómetros de la ciudad capital, Dulce Nombre de María es un colorido rincón de Chalatenango con mucha historia y tradición. Este municipio se fundó en el año 1791 por varias familias españolas enviadas por el Barón de Carandelet, capitán general del Reino de Guatemala. En su interior apreciará hermosos y coloridos vitrales que adornan el Presbiterio, el Altar Mayor, el Bautisterio y el Sagrario, hechos de mármol italiano. El templo resguarda una campana que tiene como leyenda el año 1827 y podrá apreciar magníficas vistas de Chalatenango y el embalse del río Lempa desde ese punto. La iglesia sigue siendo remodelada por iniciativa del sacerdote italiano Renzo Ferrazzo, quien también inauguró una pequeña plaza con arcos en honor a Monseñor Romero.